¡Bienvenidos otra vez a Dallas! Pensé que íbamos a ver caballos. ¡Ja, ja! No, no hay caballos en esta zona. Me alegra estar en mi ciudad natal, Dallas, Texas. Porque voy a poder llamar a toda la gente que me ayudó estos años con Gas Monkey para ayudarle. ¿A quién vamos a ver? A un tal Robert Knapp. Me contactó mi amigo Steve Mayberry. Lo conocen de Rusty Buffalo. Hace todos mis muebles a medida y mis interiores. Es fantástico. Me mandó un clip de este tipo porque se conocen desde la secundaria, creo. Robert tiene un taller de autos aquí en la autopista noroeste desde hace 15 años. Pero el taller existe desde hace como 30. ¿Y cuál es el problema? No se modernizó. Es como el taller de mamá y papá, por así decirlo. Hace mantenimiento y todo eso, pero la está pasando mal. Lo que me gusta mucho del taller es la ubicación. Por esta autopista pasan entre 60 y 70 mil autos por día. Está muy cerca de Highland Park, quizá el barrio más rico de Dallas. Y al lado también está el parque universitario. Hay casas de 20 millones, 15 millones. El ingreso medio en estas dos ciudades es de unos 200 mil dólares. Por eso el taller puede llegar a trabajar mucho. Ah, ¿y saben? Cruzando esta calle está Keller's Hamburgers. Keller's Hamburgers es una institución en Dallas. Existe hace 50 años y se llena de hot rods dos o tres veces por semana. Esta ubicación vale oro. Quickstop. Freno, escape y mantenimiento general de todas tus cosas. Oh, Dios mío. ¿Qué es ese logo debajo de Quickstop? No sé. ¿Es un despegue? Ese cartel hay que sacarlo. Vamos, muchachos. Miren la zona. Está rodeado por los cuatro costados de agencias de autos. Se supone que esta gente hizo estudios de mercado y todo eso. Por eso eligió estar aquí. Por eso la zona es buena. El lugar ya me gusta. Está muy bien ubicado y ya estoy viendo billetes verdes. Miren ese cartel. Siento que estoy parado para comprar un refresco y cigarrillos. Para de quejarte. Vamos a ver cómo está por dentro. Sí. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Richard Rollins. Tú debes ser Robert Knapp. Así es. Muy bien. Soy Robert Knapp, dueñor de Quickstop. Vine a trabajar aquí hace más de 30 años para Sam Davis, el tipo que fundó Quickstop. Lo vendió y lo compré yo. Aquí hace un poco de calor. Voy a orientar mejor el aire acondicionado. ¿Esto es en serio? Ah, nos lo hizo un tipo hace como unos 20 años. Barato. ¿En serio? ¿Qué hayas pagado por esto? Me sorprende. Entiendo. Tiene un conducto de aire colgando al nivel de los ojos desde hace 20 años. Parece de los que gastan lo mínimo para mantener esto en marcha. El piso es lindo. ¿Tenía mosaicos? Tenía mosaicos de asbesto. Lo raspamos y lo sellamos. Me gustaría que fuera olor visión. ¿Qué es feo? Porque el olor que hay es un asco. Y es el baño de clientes, pero como está escondido, nadie lo usa. Algunos sí, pero no tenemos demasiada gente dando vueltas. Gente dando vueltas. Entonces, ¿cómo está el resto? Miren el taller. El taller propiamente dicho es una colección de reliquias de un taller. Pasó el tiempo. Pasó mucho tiempo, parece. Bien podría ser un museo. ¿El elevador funciona? Este funciona. Sí, imposible. ¿Cuánto hace que está aquí? Desde 1979. El equipo más nuevo que no funciona es ese banco de alineación. Debe ser de 1980. ¿Cuánto hace que no funciona? Dos o tres años, Gary. Empezó a fallar la bomba y no consigo el reemplazo. Hacemos lo que podemos para sobrevivir y mantener las puertas abiertas. Hacemos eso. ¿A quién le hablaste? ¿Quién es Gary? Está ahí, ahí. Ah. Y tú eres Gary. Gary. Richard Rawlings, encantado. Me llamo Gary Zachary. Trabajo de mecánico en Quick Stop. ¿Trabajas en lo nuevo tanto como en lo viejo? Sí. Ah, muy bien. Tenemos herramientas y equipos pequeños, pero los equipos grandes son una... Bien, cuéntame algo de este elevador. Creo que no lo hacen más, es de 1979. ¡Wow! Este lugar se quedó en 1979. Es como una máquina del tiempo. Tiene todo lo que era bueno y que hoy está obsoleto. Todo el tiempo tenemos que invertir en nuestra empresa, porque si no estamos perdiendo plata. Supongo que retiran plata y no la reinvierten. No invierten en ellos mismos. ¿Cómo te llamas? Solo. Richard Rawlings, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Me llamo Solo Morgan y trabajo de técnico. ¿Solo? ¿Por qué te llamaron así? Porque todo lo que hago, lo hago solo. Ok. ¿Y eso qué es? ¿Un departamento? Como a veces trabajo hasta tarde y me sobraban un sillón y una cama, los traje. Si me quedo hasta las diez y media, duermo ahí. No es profesional. Si veo un departamento en un taller donde hay vehículos en marcha, productos químicos, me parece que es una muy mala idea. Bien. Vamos a ver afuera. Ok. Aquí tienen mucho espacio. Sí. ¿Cuándo pintaron por última vez? En 1979. ¿79? El 79 fue bueno para este lugar. Quizá en el 79, no lo sé. Supongo porque la pintura se descascaró por mala preparación y por el calor del edificio. Esto se calienta mucho. Bueno, la primera impresión. Esto le falta pintura y un lustre. Es fácil. Robert, tú y yo vamos a hablar de lo comercial. Chris, Russell, ya saben qué hacer. Entonces, demolemos, ¿no? No, revísenlo. Pero el gran desafío va a ser imponer un cambio de actitud. Y eso es lo que tengo que encarar con Robert en la oficina, donde está el aire acondicionado. Bien, Robert, cuéntame algo del negocio. ¿Cuál fue el mejor año y cuánto hiciste? Alrededor de 320, hace como diez años. ¿320 mil? Sí. ¿Eso solo? ¿Y ahora cuánto? Como 240. Solo 20 mil por mes. Parece muy poco. ¿Cómo pagas las cuentas con 240 mil por año? No puedo. Si sobra algo a fin de mes, saco algo para mí. Si no, espero el mes siguiente. ¿Y cuánto pagas de alquiler? Dos mil. Eso está muy bien. Supongo que porque estás desde hace tiempo. No es mal precio por este edificio y este lote en esta ubicación. Por eso, en cuanto a... ¿Qué tienes ahí? ¿Dónde escupes? En la basura. No puedes hacer eso. Estás trabajando. El tipo no puede estar escupiendo tabaco en el piso y esperando que la gente entre. No es buena imagen. No es una buena imagen para nada. Si una familia entra aquí y mira alrededor, da media vuelta y se va. No me gusta decir esto, pero creo que el principal problema no es tú. Dudo que estés dispuesto a hacer un esfuerzo por transformar esto. Puedo poner un millón de dólares, pero va a depender de ti. Es cierto. ¿Tiendes? Y lo mantuve a flote muchos años. Es mi... Bueno, pero no quieres que se hunda. No. Invertí plata y tiempo. Montones. ¿Cuánto calculas que invertiste? Un cuarto de millón. No está tan mal en más de 20 años. Por no haber tenido ganancias es duro. Este taller es mi vida. Sé que luché todo lo que pude. E hice todo lo que pude por seguir. Y si Richard no me rescata, no sé qué voy a hacer. Voy a perder todo el taller. Todo. Voy a perder todo el taller.